Hola, soy yo de nuevo, señalada chico rusa que aprendió castellano viéndote de novelas. Y hoy conmigo está mi amiga inseparable, mi pequeña ayudante y amante de lingüística, Elisa. Hoy os hablaremos del tema del que hemos empezado a hablar ayer, o sea, España en el legado literario de los autores rusos. Y hoy hablaremos de un hecho bastante curioso. Lo que pasa es que en muchos cuentos, muchas novelas de autores rusos del siglo XIX, figura el vino español llamado Málaga con minúscula. Creo que en España no se conoce ese vino. Lo que pasa es que en España se conoce bajo otro nombre, Málaga Lágrima o Lágrima Christi. En el siglo XIX en Rusia y en Gran Bretaña, ese vino era muy popular y gracias a ello entró en la literatura rusa. Por ejemplo, podemos encontrar las menciones de este vino en la obra de Dostoyevsky en sus relatos y cuentos cómicos. Por ejemplo, El pueblo estipánchico y sus habitantes. En ese cuento encontramos un episodio curioso sobre un invitado que no quería irse de la casa a la que vino de visita sin haber bebido un poco de Málaga. Y cuando ya han encontrado una botella de ese vino, este dijo que no quiere tomar más vino y se ha ido. Lo que es interesante es que esa anécdota tiene un prototipo real. Y el prototipo real de este invitado tan caprichoso es nadie más y nadie menos que el propio Gogol, el gran escritor ruso. Lo que pasa es que en los últimos años de su carrera literaria, cuando ya no escribía ni novelas ni cuentos, sino simplemente la prosa publicística, a Gogol le encantaba ir de visita a las casas de sus amigos. Y durante una de esas visitas pidió que le traigan un poco de vino de Málaga. Ya no quería nada más que eso. Y los dueños estaban buscando por toda la casa la bendita botella con ese vino. Y cuando por fin, una media hora más tarde la han encontrado, Gogol dijo, pues ya no tengo ganas de tomar este vino. Creo que me voy a casa, ya es tarde. Pero el dueño de la casa suplicaba y suplicaba para que Gogol se quede un poco más y tome ese vino. Al final, Gogol se dejó convencer, tomó un poquito y se fue. Creo que Dostoyevsky escuchó esa historia que refleja muy bien el carácter cambiante y caprichoso de Gogol y decidió incluirlo en su prosa cómica. También podemos encontrar la mención de Málaga, pero en otro contexto, en otro cuento de Dostoyevsky, que es El sueño del tío de Ayushkinson. Una de las reinas de esa obra dice a su joven hija, a la que quiere comprometer con un hombre noble, pero muy viejo, y la que está enamorada de un chico joven, pero pobre y enfermo, que tras haberse casado con ese novio viejo, ella podrá viajar a España, donde el aire es más puro, donde florecen los naranjos, donde el amor y los besos vuelan en el aire. Y dice, he leído o he escuchado sobre una isla bella, hermosa, que creo que se llama Málaga, donde vais a poder vivir muy bien con tu marido, y cuando éste se muera, ya podrás casarte con el chico que te gusta, porque él seguramente irá en tu búsqueda, atrás de ti, y se curará de su enfermedad, estando ya en España, en ese país maravilloso, mágico. Está claro que la que está hablando está confundiendo Málaga con Mallorca, que es una isla realmente bonita. He estado yo ahí de viaje y me encantó. Bueno, eso es lo que queríamos contaros hoy, Elisa y yo. Espero que os haya parecido interesante, y ahora intentaré decir lo mismo, pero en ruso. Здравствуйте, это снова я, Ксения, девушка, выучившая испанский по latinoamericanским сериалам, и это моя неразлучная подруга, помощница Elisa, мой двойник в кугольном мире, которая тоже очень любит лингвистику, испанский язык, вообще иностранные языки. И сегодня мы немного продолжим ту тему, которую начали в прошлом видео, а именно образ Иspании в произведениях русских писателей. Hoy vamos a hablar de un hecho curioso. En escuchadores del siglo XIX de la película se habla de lo que es una espana, como Malaga. Malaga es un lugar en España, centro de provincia. Y españoles de lo que hay una serie como Malaga, no sabía, pero no sabe. con la pequeña capa, no saben, pero saben que es lo que se llama Lagrima o Lagrima Cristi, es decir, el Slizo o Slizo de Cristo. Esto es como lo mismo que es, pero a lo que se conoce con el nombre de Malaga. En XIX en el mundo era muy popular como en Rusia, como en Reyes, y en Reyes, y entró en las páginas de muchos literaturales, en las comillas de Dostoevsky, como el Selo de Estepanico y sus habitantes. Hay un episodio en este episodio, cuando los habitantes de casa se convocan a Fombo a Pisciano a quedarse aún no, предлагan a él, obligan a él, a él dice, y le dijo, me gustaría malaghi. Y el señor se rechaza, se rechaza, y se rechaza malaghi, porque se rechaza, que hayan 4杯es de la noche. Finalmente, después, se rechaza, se rechaza, pero Foma dice, que me ha gustado, que voy a, por favor, a la noche. Y se rechaza. Acabas, este caso ha tenido con el caso real. Entonces, en este episodio, en este episodio, fue un prototip. Y el prototipo de este no es el que el Nicolai Vasilevich Gogol, autor Mertruch Dush. En la época de su vida, cuando ya se ha estado escribiendo historias, romanas, y se ha estado en la publicidad, se ha estado en la casa de sus amigos. Y se ha estado en la cena. Y como el trató de su vida, intentaron a su comida, quería que se quedó más. Pero no quería, y dijo que le quería que le quería, y le quería que le quería. Y el хозяe se ha estado en la cama, y a esto vino, cuando ya se ha estado en la cama, le dijo que le quería que no quería, que le quería que le vaya, ya se ha estado tarde. Pero el хозяe se ha estado en la cama, y le quería que le quería que le quería. Y aquí el episodio de este episodio, que el carácter de Gógole fue en el tiempo capricionado y se posicionó para un episodio de este episodio en el estilo de Estépanchikov y de sus habitantes. En la época, Dostoevsky escuchó el рассказ sobre esto y decidió включir esto en su propio произведimiento de Dostoevsky. Hay опять упоминания de Malaghi, pero en совершенно diferente contexto. En Díaski en Sin, una de las heroines, que se trata de dar su joven joven joven, pero joven joven joven, que se puede ir a su mujer a España, donde hay una hermosa hermosa, donde hay una hermosa hermosa hermosa, donde hay una hermosa 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 hermosa, hay un lindo espacio, hay un maravilla, que parece que se llama Malaga, y allí tu mujer va comprenderse la salud, Bueno, a cuando se descone, entonces tu asesor, el que, sin duda, continúa por tu tiempo, ya se puede salir de tu casa, y se puede salir de tu casa. Aquí ya es, que la heroína mezcla con Malaga y Mallorca, porque Mallorca es un ciudadano, a Mallorca es un maravilloso. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, muy agradable y me gustó estar aquí. Y me gustó, me gustó estar aquí, me gustó, me gustó estar ahí, me gustó. Pues, aquí es el espante de este escenario que nos sacamos con Islizas la literatura en clássica. Y me gustó, me gustó, me gustó, que Jesenio también lo sabía muy bueno Malaga, y lo llamaron por esto, llamaron por el malagre. Ahora, ahora, es todo. Hasta luego. Hasta la próxima.